Para la gente que está bailando y gozando en esta tarde, en un homenaje con música, con ritmo y sabor al más sabroso. Vamos a bailar con mi amigo Jesús Palma, su juventud colombiana, su gente brava. ¡Qué bonita grabación! Se llama, se titula Los Borrachitos Mexicanos para Luisito, que ya nos acompaña para Club Rumba Nueva, la famosa Latinuga, Cervatínez Meluca, para las bellas Pimpollas del Sabor, que ya nos acompañan. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con los borrachitos! ¡Sí, señor! Para Pedro Desconocido, el sabor Daniela, el pequeño Eva, ¿verdad, José Morazón? ¡Y sí! ¡Ajá! ¡Es arte el sabor, sí, señor! El parque de los borrachitos, no, todo levanta. Para Beto Merino, todo levanta, sí, señor. ¡Cómo dice! ¡Sí! ¡Echále con sabor para el manucho, el parís y la bata de Santa Cruz, sí, señor! ¡Ajále con sabor! ¡Ajále con sabor! ¡Ajále con sabor, sí, señor! La familia Garduño Bernal con ese corazón La banda de Catepec, sí señor Inactivos solideros auténticos Amazonas Está Cris Juárez Gonzalo Dicen Esa noche con producción Escarla Y mi canal sonido Chimpa, sí señor Eso Sabroso Ajá Venga tambor Sigue la cumbia Ajá Verraco Vivo Mis amigos Enrique y Héctor Luego más en el agua El esencial para que el Marquez y los Calderas Esa Carmen Tegesquita Un saludo esencial, sí señor Vamos a decir hermanos Juárez La organización Magos Vamos a me gustar Estamos recordando al más sabroso Amigo Miguel Martínez con mucho sabor, sí señor fallón Era ¡Sábulá! Samoya Samoy Sábulá Yey Sábulá Bizarro Saloma, mi hija de la colonia Jumentino Rosas, para los primos bonsai, primos de las 18, para el famoso quisto de la banda, ¡Hueva aquí! ¡Venga, tamo, venga, tamo, venga, tamo! ¡Cumbia! ¡Ric! ¡Perraco! ¡Sabe! ¡La posta rica! ¡Pero mira qué sabor es! ¡Échale sabroso mi Richard TV! ¡Saluda a mis canales los chicos sabrosos! ¡Y su patróncito hasta el cielo, Miguel Martínez! ¡Y ganar el Uva, el Valle, Vampiro, Pollo, Hazam, Saladas, Frankie, Chumis, el Tortuga, el famoso Marcel, el Carpe, el Dairon, Papayas, el famoso Trachicas, el Venado, el Moreno, Alejandro y Don Rubén, siempre en el corazón Samurai, ¡sí señor! ¡Y ganar a los chicos sabrosos! ¡Opa! ¡Ajá! ¡Rica! ¡Mira qué sabor es! ¡Venga, los amores y dulces! ¡Uvios! ¡Ruimos! ¡Sabor! ¡Y amigos Don Jesús Palma y su gente brava! ¡La juventud colombiana! ¡Ay! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Que toque el sanguito de guerra siempre el verraco, ¡sí señor! ¡Primos González! ¡Primos González, la banda de San Cristóbal! ¡Hijos del Mario Dolores! ¡La banda de Hidalgo, sí señor! ¡La familia Osterín! ¡El Chiqui! ¡La banda de Toluca, sí señor! ¡Señor! ¡Primos González! ¡Mira que se va a acabar! ¡Mira! 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 Organización y host del barrio, sí señor. Marichín fue llena rota desde el Zancatel contra Sala. Mira que se acaba, eh. Para Don Yajos. La pequeña Dani, Suárez Martínez. El oso sabroso para el Chapo. Los seguidores, Miguel López, sí señor. Ya se va. Vamos a dar al chino y al joven y los arlequines. Con saludos. Recordando. Al más sabroso. Vamos a recordar esto sabroso que suele irse con sabor. Al Ecuador. ¡Ajá! ¿Cómo dice? ¡Viva! Hijos del barrio, Organización Anelita. Bueno, se salta en sabor. Bebé no desconocido. Entonces, a los amor, Daniela. El pequeño Epa se me berrajo de corazón. Vamos a recordar al Miguel López. ¿Te acuerdas? ¡Bien! ¡Bien! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Y hermosa Fabi para el famoso Canas! ¡Dicen! ¡Y hermosa Fabi los generales de la danza Puro Zaragoza. Organización Anelitas Vázquez. ¡Voy presente con el verraco, sí señor! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Venga lo que me gusta! ¡Bien! ¡Sabor del Ecuador! ¡Sabor del Ecuador! ¡Cómo dice! ¡Échale el sabor, tisandrín! ¡Bien! ¡Venga el sabor y dice, tisandrín! ¡Mirá que el sabor, eh! ¡Mirá que el sabor, eh! ¡El ojo, el rojo! ¡Poda la banda, sí señor! ¡La banda, mis chicos de Toluca! ¡La palomina, reina de San Bartolito presente! ¡Oy! ¡Los simuladores! ¡Hipo Chetito! ¡La barraga, sancena, mis hijados! ¡Luis Santoro, damas y la banda de Toluca! ¡Oy! ¡Ajá! ¡Cómo dice! ¡A ti diablo, suenebe! ¡Ese y Giovanni, toda la banda! ¡La voz en barra! ¡La voz en barra! ¡Hijos del barrio, mis hijados! ¡Sí, señor! ¡La familia de Garduño! ¡La presentación de Berraco, Adrín! ¡Llegó la TMM! ¡Nillos malos desde Tlapa, Guerrero! ¡Oye, nos vemos el Berraco! ¡Sí, señor, con la banda de Tlapa, Guerrero! ¡Verraco! ¡Vamos, Dicen! ¡Vamos, Dicen! ¡Vamos, Dicen! ¡Ese es Giovanni! ¡Y en otro cachito! ¡Los anti-diablos, Reven! ¡Hoy! ¡Eso! ¡La gran familia mexicana presente! ¡Palpiolí! ¡Todos los guaraguaras! ¡Vaya! Pabla Rafa Enano Para Darío y la banda de la alcancía Allá en Izapalapa, mi compadre En Darío Mi compadre Iván la banda de Izapalcense Están en Saúl Vamos, me gustan las cubias en Ecuador Recordando al Miguelón, sí señor Saburay La gente de Santa Clara, sonido de grillo Esbrúnganse toda la fuerza Bien ¿De acuerdo? Bien Sigue Agelizo Santeca y los activos sonideros, sí señor Para Familiar Caras, niños y fin Es el ingeniero Alex Salas Un saludo esencial hoy Para todos mis canales, los chocos sabrosos, un saludo esencial hoy ¡Eso! ¡Eso! ¡Esa noche la Juanita del Chimpa! Recordando al Miguelón ¡Perraco! ¡Ajá! ¡Vaguitos 16 entonces! ¡Ánimo mi Richard! Ya no puedes dormir ni Richard Tanto trabajo ¡Inice! ¡Mira que se va a acabar! ¡Mira que se va a acabar! ¡Mira que se va a acabar! La música sabrosa del Ecuador Sí Esta noche Va a comenzar ya El homenaje A Miguel Martínez ¡Sonido Samurai! Vamos a seguir recordando al más sabroso La cumbia de los huichones Recordando al Miguelón Sí señor Y por supuesto Para complacer A mis amigos De Sonido Chimpa ¡Ahí va! ¡Cómo dices! Con mucho amor De corazón a corazón Y el Chavo Chavito Chava 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 Chavita Chava Y la banda del sonido De exterminador De Teyceco Trascana ¡Sí señor! De Teyceco Trascana Ay, no, Brian, qué payaso. Serán mis y a mi albado. ¿Cómo dices? Papá franco, trigo, maicito, adiós. ¡Eso es el sabor! Pocho, se leche, se agate, contra ser la mujer. ¡Vamos! ¡Ajá! Venga, sabroso, por el famoso Pablito y su niña Alejandrita. La banda de sonido de exterminación. ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Ese es el sabor! ¿Cómo dices? ¡Ajá! Con mucho amor, de corazón a corazón. ¡Chao, chauito! ¿Cómo dices? Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Ya vienen mis amigos de El Sonido Chimpa. Sí, señor. A mi chazale, chau, chau, chau. Yo solo. Vaya con sabor para Chuchito Arenal. Cámara Chuchito, echarle ganas. Suéltate, Chuchito. Ya estás durmiendo, Artania. La disco salando, comiendo un mezo sembrando. En mi chocito llorando chau, chau, chau. Gracias a mis canales sonideros a Grito de Guerra TV A mi canal Richard TV Ánimo a mi Richard Y se rompa, papá, rojo el trigo, me insisto, adiós a la paz A producciones Carla Mi gracias al sonido Chimpa Sí señor La voz del sonido Chimpa Un saludo a ese señor Matos Locos Soreben Hasta la Gonzalo Bautiza Israel Patos Locos Soreben Llegaron los matagatos Es el Charlie Úndimo Gachito, Úndimo Gachito dice De corazón a corazón Y un chagua chaguito Chagua chagucha, chagua chaguita Chagua chagua, chaguachaguita Avenida a mi chaguita A mi chagusta legrut chaguita Y eso lo pare ¡Ajá! Madrugadito, salando con mi guanito Eres mi amigo en África, Italia Mi señor puro sabor Yo solo pa' irme y te temí Yo solo pa' irme y ser a mí Ya me ha dado el mito ¿Dónde anda la playa? Yo solo trigo maicito Y se bailarás ahorita Mira que se acaba Toma la idea, toma la idea Toma la espalda, Brian Échale el sabor Toma la espalda La nueva organización solidera San Pablo Z Se bebe raco de corazón Para Concho Mil, Rosita, Rosita Risa, Cheche, Estania, Meli Para mate el peruano y para el Simo Chucho La bata de la nena, sí señor Mira que ya se va Música sabrosa, señoras y señores En esta gran ocasión